La Casa de la Mujer en San Ramón, municipio de Mexicanos, albergó un convivio muy especial de jóvenes que han participado en el proyecto PATI y han sido beneficiados en diferentes áreas de aprendizaje. La alcaldesa, doctora Juanita Lemus de Pacas, estuvo participando con ellos, escuchando las vivencias que han tenido en el desarrollo de este proyecto, que tiene como finalidad prevenir la violencia y promover la paz en la zona de mexicanos. Estos proyectos que se están llevando a cabo es un producto de trabajo conjunto con todas las instituciones del Estado, así como también con la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de la República y nuestra municipalidad. Todo esto presenta una continuidad del emprendimiento de nuestra administración para contribuir con la presión pública a lo uno y al máximo de la red del pueblo de San Padreño. Estimados jóvenes, no duden que esta alcaldesa y su consejo municipal trabajará directamente con ustedes para apoyarles y abrirles todos los espacios que se expresen muy ideales con aquellas actividades positivas que produzcan el mínimo de la violencia en nuestro municipio. Como parte de las actividades pudimos disfrutar cómo los jóvenes se expresan a través del baile. ¡Suscríbete al canal! Para finalizar, todos los participantes junto a la alcaldesa colocaron listones blancos a los conductores que circulaban por el Boulevard Constitución y liberaron globos blancos como símbolo de paz que tanto se anhela en el municipio de Mexicanos.